¡Ay, Dios! ¡Siempre igual! Solo me mandan basura. ¿Qué pasa? ¿Viste el partido del equipo de anoche? ¡Increíble! Los partidos son demasiado caros, así que los veo por la tele. ¡Hola! ¿Qué cuentas? Sí, pensamos lo mismo. ¡Hay un mujer en mi congelador! ¡Pues sí! Te comprendo. ¿Tú dólar agua? ¿Water es tú dólar? ¡Es verdad! Yo igual.